Cuando se dice la frase que los sueños se cumplen, la gente lo hay que tomar en serio Porque se cumple, yo no me la he tomado en serio, yo le he estado currando demasiado tiempo Con la esperanza de un día poder volver aquí, de un día poder seguir ayudando Que fue lo que más he intentado durante toda mi trayectoria aquí Era ayudar al Barça a crecer, ayudar al Barça a estar ahí arriba Ayudar al Barça a ser el equipo más grande del mundo como siempre fue Entonces, se dio en aquella ocasión y ahora pinta una oportunidad maravillosa Un reto increíble, de lo que más me fascina, de lo que más me gusta Que son esos retos de reconstruir, ese reto de luchar, de sudar, de defender la camisa Yo costumo decir que son dos camisetas que yo pongo que me siento como un superherói Es la camiseta de Brasil, la camiseta de Barcelona Entonces, volver a poner esa camiseta para mí es un extra de fuerza, es un extra de adrenalina Y yo espero poder contagiar a mis compañeros de todo eso Poder contagiar a ellos de saber dónde ellos están Que ellos representan, que ellos defienden Y también, decía a la afición de que el Barça somos todos nosotros Nosotros y ellos también Yo pienso que ellos no pueden dejar de venir a apoyar al Barça No pueden dejar de venir a animar al Barça porque al fin y al cabo son esos momentos Son esas horas que nosotros vemos el barcelonismo y su fuerza Así fue cuando nosotros llegamos aquí Estábamos en un periodo también medio conturbado Y nosotros vinimos y resgatamos junto con ellos Entonces, yo pienso que es hora de unir las fuerzas Es hora de apoyar, es hora de venir a demostrar el barcelonismo que tiene todo el mundo por dentro Así como yo De toda esa trayectoria mi ganadora, más de 50% es la ciudad guasa que me proporcionó Entonces, los momentos más lindos que he vivido en el fútbol Viví aquí en Barcelona, mi casa es aquí en Barcelona, mi familia más cercana es aquí, Viven aquí en Barcelona, entonces era inevitable que yo volviera a Barcelona No, no, la sorpresa, la grata sorpresa es volver como jugador aún, ¿no? Pero si no, iba a volver aquí a Barcelona porque es una ciudad que me fascina, una ciudad que yo amo con locura Y poder juntar esas dos cosas para mí es un nuevo sueño, ¿no? Hay que soñar, hay que intentar realizar los sueños y sin duda ninguna, ¿no? Imagínate alguien que tanto has ganado y sigue peleando porque yo quiero seguir ganando, quiero seguir ganando Se puede ser con el Barça fue muchísimo mejor, ¿no? La historia va a volver a repetirse, ¿no? Pero nosotros tenemos que creerlo, nosotros que somos parte de ese club, de esa plantilla Tenemos que creer que estamos en el Barcelona, es el mejor club del mundo Y yo se lo puedo garantizar a ellos porque muchas veces suena como a demagogía, ¿no? Decía, ah, no, es el mejor club del mundo, no, he estado fuera y sé lo que estoy diciendo Es el mejor club del mundo, como en Barcelona no hay Y no es porque estoy aquí, porque fuera de aquí también La gente que se ha amastrado de aquí sabe lo que estoy diciendo, como aquí no hay Y por eso estar aquí es un gran honor